Esta es la nueva KTM 450 Rally Replica 2024 Bueno, la verdad que sí está un poquito largo el nombre pero es la última motocicleta que KTM ha presentado La cual ellos mismos sacaron o anunciaron como la motocicleta de fábrica más preparada para competir del mundo es decir, no sólo una moto para pilotos aficionados sino que esté preparada para correr y ganar campeonatos cosa que pues viniendo de ellos mismos no es poca cosa porque hay motos en el mercado hoy en día en el 2024 que están súper preparadas de fábrica para no ir muy lejos la propia KTM tiene la EXC 300 edición Hard Enduro de la cual ya hice un video que es una moto completamente preparada de fábrica para los campeonatos de Hard Enduro no por supuesto pero que ellos mismos digan que esta está aún más preparada creo que sin duda la hace una moto bastante especial y es lo que haremos en este video averiguar un poco qué es lo que ofrece o sea, qué la hace tan especial y si por supuesto esto es verdad o no es verdad así que vamos a comenzar a entenderla y por qué el nombre no creo que lo de rally queda bastante claro sólo con ver el diseño ya se podrán imaginar que es una motocicleta que se usa para ello para competir en el rally Dakar específicamente pero ustedes podrán decir ¿y lo de réplica? ¿por qué? ¿no? ¿de dónde viene eso? básicamente réplica se supone porque como lo dice la palabra es eso, una réplica o una copia exacta de la moto oficial que usa el Red Bull KTM Team en Dakar es decir, que es como si tomaran la moto de los pilotos y te la estén dando a ti o te la estén vendiendo al público cosa que sabemos no siempre es así no hay versiones inspiradas en o versiones que tienen componentes de pero es muy difícil que sea una moto tal cual la que usaron los pilotos profesionales por eso se llama réplica porque como les digo se supone que es la misma moto pero es que no sólo queda ahí no sólo es la moto que corre en el Dakar sino es la moto ganadora del Dakar ya que sí, esta misma KTM que están viendo es la motocicleta que ganó la última edición que corrió el piloto en ella Kevin Benavides para quien no lo conozca es un piloto argentino que pues sí, fue el ganador en esta motocicleta así que eso la hace aún más especial y hablando de especial créanme que lo es aún más porque es una edición limitada a 80 unidades para todo el mundo o sea, imagínense lo escasa que va a estar esta moto y lo alto que podría llegar el precio sobre todo en temas de reventa ya que es como, bueno, las personas la compran y algunos incluso hacen negocio con ello luego la venden más cara esto siempre pasa así con las cosas que son limitadas o muy exclusivas ya que según la propia marca en su comunicado dice que estas motocicletas contrario a lo que podríamos pensar que quizá no hay muchas personas que quieran comprar una moto de este tipo por el precio o por ser de rally se venden bastante rápido incluso han llegado a punto que mencionan que antes de salir al mercado ya están preordenadas o vendidas en su mayoría, lo que serían 80 unidades pero bueno, vamos a ver qué es lo que la hace realmente especial más allá de que sea limitada o de que sea una moto ganadora de un campeonato lo que es lo que como máquina la hace especial dejando de lado todas estas cosas que le mencionaba comenzando por el motor que es un 450 de los que monta KTM en 4 tiempos con algunas modificaciones vamos a comenzar por lo más básico que es el manillar y la estructura del chasis de la moto la cual está pensada para que se pueda ir por muchísimo, muchísimo tiempo sobre ella ya que saben que los eventos de rally a veces duran demasiadas horas sobre la moto así que está pensada para que se pueda ir muchísimo tiempo ahí sin cansar demasiado al piloto además de ello también tenemos una caja de 6 marchas PANK o PANKL como sería la pronunciación directamente tomada de la moto que se corrió en el Dakar así que solo por ahí podemos darnos cuenta de lo especial que es esta motocicleta temas suspensiones pues ya sabemos todo la marca que monta KTM que es propia de ellos WP a diferencia que aquí tenemos una modelo XAC PRO que no es la misma versión del resto de motos de enduro ni de motocross que montan sino esta además de ser una versión especial también está modificada para este tipo de competencias no para dos cosas demasiado importantes en estas carreras una mantener tracción en todo momento y segunda que pueda absorber golpes pero yendo a una velocidad muy alta ya que aquí la suspensión o es una o es otra o absorbe mucho o es muy dura para que sea estable a altas velocidades mientras que esta suspensión está preparada para poder hacer ambas cosas ya que si han visto carreras del rally saben que hay partes por ejemplo del desierto o partes planas que alcanzan velocidades demasiado altas y la suspensión debe ir prácticamente estática no absorbiendo todo todo lo que pueda sin que la moto se mueva para dar seguridad así que es una suspensión bastante especial por supuesto como siempre que se modifica el motor debe ir también de mano la computadora personalizada para entregar los mapas de potencia que sea siempre precisa y apta para todas las condiciones que se pueden topar en este tipo de competencias por supuesto no hay que dejar de lado el abismal escape que creo que es lo primero que sale a la vista de la moto de la marca Akrapovic es una tubería completa diseñada también como les digo específicamente para esta moto exclusivo y difícilmente se puede conseguir por separado si tú quisieras armar una moto de este tipo así que la verdad es que ahí está el tema bastante especial y como les digo es una moto completamente diseñada y pensada para personas que compiten no solo para puedes comprarla para lo que quieras claro pero está pensada para personas semi o profesionales que quieran competir en este tipo de evento para que se hagan una idea aquí quiero agregar textualmente algunas de las palabras que dijeron en la presentación de esta motocicleta que fue si no me equivoco el director técnico de la división de rally de esta marca que sería KTM y dijo la KTM 450 rally replica es una extensión de nuestro programa de desarrollo factory y ha sido la elección de innumerables pilotos en su búsqueda por competir y acabar carreras de rally como el Dakar o alcanzar resultados cercanos a los profesionales aquí lo que les comentaba de que puede que una persona que no es profesional quiere comenzar a tomarse más en serio y hasta no continúa muchos pilotos han confiado en esta moto para alcanzar sus objetivos en los rallies y está desarrollada en línea con nuestro equipo y nuestra máquina ganadora del rally Dakar Red Bull KTM Factory Racing así que eso es básicamente como ellos presentaron la moto como una tomada directamente de las carreras para el público bueno para un muy pequeño público no que pueda acceder a la moto no solo por el tema del precio sino por lo limitada que es y se va a acabar bastante rápido y ustedes están diciendo ¿y cuánto cuesta? ¿no? por todo lo que tiene por lo limitada que es pues el precio oficial a día de hoy es de 33 mil euros eso es lo que cuesta la moto por lo menos en los sitios oficiales fue como se anunció o el precio sugerido podríamos decir lo que serían aproximadamente unos 35 mil dólares sin impuestos que saben que a todo lo que venden le agregan una gran cantidad de impuestos por lo que el precio puede elevarse aún más díganme ustedes si les parece un precio razonable ¿pensaban que iba a ser mucho más cara de lo que realmente es o creen que está bien? quizá los que no estamos mucho en ese tema metido del Dakar o nunca han competido lo vean como innecesaria pero hay personas que simplemente por tenerla en la colección ya la pagarían hay personas que sí le gustan competir acá o algunos que aunque no corran estas carreras les gusta una moto porque es como una súper doble propósito podríamos decirlo es una moto preparada prácticamente para las peores condiciones y que siempre responda bien así que nada espero les gustara muchísimo este video acá les dejo todas mis redes sociales Facebook, TikTok, Instagram ya que por allá como les digo siempre se enteran antes de todo de hecho les publiqué un video de esta moto súper resumida ya para que luego vengan aquí y puedan verlo un poco más tranquilamente yo soy Maza y sin más que sí nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!